Pues sí, no nos engañemos. Bankia no está haciendo nada que no haga el sector real bancario europeo. Desde los mínimos de agosto, tras marcar nuevos mínimos de todos los tiempos, en los 1,54 o 30 euros el título se ha revalorizado un 15%. Pero es que en el mismo periodo el Eurostox Banks ha rebotado un 16% y Bank Inter otro 16% o Sabadell un 23%. Teniendo en cuenta que los bancos que peor están de nuestro Iber son Sabadell y Bankia, se diría que el rebote del segundo es incluso tímido. Dicho todo lo anterior, no podemos descartar que a lo largo de las próximas semanas el precio se dirige hacia la potencial zona de resistencia que presenta en el entorno de los 2 euros, por donde pasaría una recta resistencia que una a los máximos decrecientes de septiembre de 2018 y mayo de 2019. Ahora bien, si el rebote en curso termina siendo algo más que eso, solo el tiempo nos lo dirá. Figura de vuelta alguna como tal no tenemos y no es menos cierto que todo cambio de tendencia comienza siendo en algún momento un simple rebote sin importancia.